Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud o cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece gemer Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud o cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece gemer Como una pena de amor y una tristeza Lleve su amor manuel en su armadura Pasa la noche en casa llorando café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud o cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece gemer Que en el targo de la noche parece gemer Lleve su amor manuel en su armadura Pasa incansable en su armadura Y en la quietud o cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el targo de la noche parece gemer Que en el targo de la noche parece gemer Que en el targo de la noche parece gemer